Quiero agradecer el gusto de tener a la licenciada Alejandra Ferrer, ella es directora del Corporativo Férez, que llega con todo su equipo de abogados con más de 25 años de experiencia, son juicios civiles, mercantiles, familiares y penales. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias 7 AM, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien. Gracias por acompañarnos. Oye, y existe como algunas dudas, ¿qué significa el derecho inmobiliario? El derecho inmobiliario es todo lo que tiene que ver con los inmuebles. Un inmueble es una casa, un terreno, es desde un derecho de hipotecario, reivindicatorio, prescripción, todo lo que tenga que ver con inmuebles, somos especialistas en ese tipo de juicios. 25 años, ¿y qué es una preinscripción? Una prescripción es adquirir la propiedad por el tiempo, es por medio de la posesión continua, pública y de buena fe o de mala fe. En 5 años o 10 años, si tú tienes la posesión de inmueble y no lo has podido regularizar por alguna razón, por medio de un juicio de prescripción, la sentencia que te da el juez es tu título de propiedad. Eso es lo que es una prescripción. Y dice 5 o 10 años, ¿cuál es la diferencia entre el mismo? Es que uno es de buena fe y el de 10 años es de mala fe. Cuando alguien entra a un terreno y puede acreditar o una casa 10 años viviendo ahí, puede obtener el título de propiedad de esa propiedad. Comenta, pues, de mala fe, ¿qué hacer si invadieron mi propiedad? Si alguien de mala fe, como dice, pues invadió su propiedad, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, ese se llama un juicio reivindicatorio, quiere decir que le pido a la autoridad que me regresen ese terreno porque yo tengo un mejor derecho. Entonces, con ese juicio tú puedes lanzar a la gente, ahorita yo ese fenómeno muy fuerte de invasión de propiedades y tú puedes sacar a esa persona de tu propiedad. O sea, la puedes sacar legalmente. Así es, y se llama reivindicatorio el juicio. Ah, muy bien. ¿Qué se debe hacer si una persona tiene una propiedad y no cuenta con escrituras? Uno de ellos puede ser la prescripción. De hecho, es muy común que a veces entre gente conocida venden casas, increíblemente, con contratos verbales, o sea, de que la comadre te vende la casa. Entonces, una manera de poderla regularizar es por el juicio de prescripción, que inclusive es hasta más económico que ir a hacer de una escrituras y la sentencia que te da el juez es el título de propiedad. Es decir, si yo compré mi casita, ya tengo cinco años viviendo, me comenta, ¿pero se ocupa a la contraparte o no se ocupa? La cito, la cito. Si no sabemos dónde está de más, pues se notifica por oficios. Primero se pide en la ciudad a ver si se localiza. Si no la localizo, se mete, ya te pides edictos, que son publicaciones en el periódico para poder dar. Si esta persona no contesta, se cumple el requisito de notificación. Es que pasa mucho en Tijuana, ¿no? Se te vendió una propiedad y pues la señora, el señor se fue al otro lado. Entonces, con esto lo pueden hacer. Así es. Oye, y pues yo estoy segura que muchos lo están escuchando. ¿Dónde pueden, pues, mandar un WhatsApp para tener más información o para, pues, de alguna manera contactarse con ustedes que tienen 25 años de experiencia en el corporativo Férez? Así es. El teléfono es por WhatsApp, 664-181-7857. Ahí lo tiene en la pantalla, 664-181-7857. Y, bueno, en estos mismos temas, ¿qué se debe de hacer si se adquiere un remate hipotecario? Eso es muy importante saber que cuando tú adquieres un remate hipotecario, adquieres el derecho del banco. O sea, no eres dueño de la casa, porque mucha gente dice, ay, compré un remate. No, compraste el derecho del banco, la casa es del que la compró. Tú adquieres ese derecho para poder demandar a la persona y pedirle la casa, porque obviamente se atrasó, por eso el banco vende el crédito. Entonces, se hace un juicio para sacar a esta persona. Hay que tener mucho cuidado en la compra de este tipo de instrumentos, porque luego ya está prescrito, han pasado muchos años, acercarse a un experto y no comprar nada más así, porque también hay mucho fraude al respecto. Entonces, tener mucho cuidado. Cuando dicen, cómprame, compro remate hipotecario, viene que lo pagues en efectivo, sin nada más que checa los papeles antes de adquirir esa propiedad. Y bueno, aquí se da mucho por eso de las casas abandonadas. Es cuando dejan de pagar entonces la hipoteca, el banco la adquiere y compramos o compra a las personas la hipoteca. Exacto. El banco normalmente es gente que no puede pagar la casa, en muchos casos se sale o se queda y sin pagar la casa. Entonces, lo que hace el banco para evitarse juicios que le era muy costoso a nivel nacional, decir, pues te vendo mi derecho a que lo demandes. Entonces, no estás comprando la casa, estás comprando el derecho a demandar a la persona. Obviamente, el hecho de ganarla es un negociazo, porque normalmente te la venden a un derecho, a lo mejor te lo venden en 900 mil pesos en efectivo y la casa vale 3 millones. Entonces, a la hora de ganarlo, pues sí, la ganancia es fuerte. ¿Es mejor cuando adquieres un remate hipotecario, cuando la persona ya no está? Digo, porque ¿qué tal si está y también prescribió? ¿Qué es mejor? Por eso es importante checar antes, ¿no? Porque si se prescribió, pues a lo mejor ya pierdes la casa. Por eso el banco es muy claro de decirte a la hora de firmar un contrato, no estoy vendiendo la casa, te estoy vendiendo mi derecho a demandar. Pero si la gente ahí es una prescripción negativa, como comento, dice ya me metí a la casa y me la prescribí, normalmente yo aconsejo no compres esa casa, porque va a haber problemas, porque a lo mejor te la ganan, porque esa persona ya la prescribió. Fíjense, todos los mecanismos legales que hay, y bueno, los clientes que han salido victoriosos de comprar un crédito o de prescribir, ¿qué le dicen? ¿Cuál es la satisfacción de usted poder ayudar a la gente a tener su casa? Pues quedan muy, muy contentos. Obviamente, a veces cuando, por ejemplo, es en el caso de los hipotecarios, hablo con la gente que está habitando, le digo, mejor le pagamos una renta o algo, porque el momento que se gane este juicio lo voy a lanzar, y yo llego con policías, llego con rompechapas, si estás adentro y no quieres abrir, te traigo la orden del juez para romper la chapa, cerraduras, policías, cargadores, y me dicen, es que tengo niños chiquitos, es que no importa que tengas niños chiquitos, o sea, yo te saco. Entonces, evítense ese problema, ¿no? O sea, es mejor una negociación, porque si es eso, pues sí se saca la gente, ¿no? Y llevo policía, por si se ponen violentos además, pues los detienen. Entonces, es algo muy duro de vivir. Entonces, es mejor decir, bueno, pues por las buenas, para que evites esos problemas, ¿no? Y hay abogados también sin, bueno, que no tienen orgullo, ¿verdad? Que le dicen, no te preocupes, te me voy a tardar años, ¿no? Es un juicio sumario, quiere decir que es un juicio rápido y que los podemos sacar. Fíjese. Vuelvanos a repetir su WhatsApp, por favor, porque la verdad es muy interesante lo que dice. A veces pensamos y compramos algo y puede ser un crédito hipotecario. ¿Dónde puede localizar a la cooperativa Ferez? ¿En qué lugar está? Sobre todo que tiene 25 años de experiencia en realizar este tipo de trámites legales. Así es, nosotros nos encontramos en Plaza Patria, en el segundo piso, en el local 4H, y el teléfono es 664-181-7857. Ese es nuestro teléfono. Ahí lo tiene en su pantalla, los que nos están viendo en redes sociales, pero a través de la poderosa 664-181-7857. No haga ningún trámite. Primero, llámele al corporativo Ferez, que trae a todo su cuerpo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por desmañanarse, para hablar de este importante tema, que son las prescripciones y el remate hipotecario. Licenciada Alejandra Ferrer, ella es directora del Corporativo Ferez, con más de 25 años de experiencia en juicios civiles, mercantiles, familiares y penales. O sea, que atiende de todo. ¿Algo más que desea agregar? Pues que estamos a sus órdenes, que tengan mucho cuidado. Esto puede ser un muy buen negocio en cuestión de hipotecarios, pero tienen que acudir a expertos, porque si no, pierden muchísimo dinero. Hay gente que a lo mejor invadió la casa. Hay mucho fenómeno en Tijuana de invasión. Tengan mucho cuidado, acudan expertos.